TEMAS IMPORTANTES para abordar, conocer y adentrarnos en la realidad del trabajo que van realizando a partir de la presentación de proyectos de ley. En este caso estamos en Local Noticias con Gabriela Brower de Coni, diputada nacional. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. ¿Qué tal, Flavia? Un gusto estar con ustedes. Bueno, importante porque ameritaba una charla con tiempo, más allá de algunas notas que vamos realizando periódicamente, este tema tan delicado, que no es que otros temas no lo sean. Pero bueno, se ha realizado puntualmente ayer, con mucha importancia en la actualidad, por lo que vamos viendo permanentemente, lamentablemente, esta presentación del proyecto de ley en cuanto a la no prescripción de estos casos de delitos sexuales ocurridos durante la infancia o durante la adolescencia. ¿Es así, Gaby? ¿De qué se trata? Sí, Flavia, como bien decías, es un problema que atraviesa toda la sociedad, que son las violencias a las infancias y a las adolescencias. Y hay una gran deuda pendiente del Estado Nacional para aquellas víctimas de estos delitos del año 2012 con anterioridad. Ha habido avances en Argentina, pero no han sido suficientes y, sinceramente, este problema es gravísimo. Es una grave vulneración a los derechos humanos. Es un delito que tiene sus especificidades, sus particularidades, que no puede ser tratado como otro delito de plexo normativo, un código penal. Aquí son delitos que se dan en intimidad, que no tienen testigos presenciales, que muchos de los niños o niñas o adolescentes que son víctimas sienten miedo, sienten vergüenza, sienten culpa. Muchos de ellos son amenazados e intimidados. La gran mayoría de estos delitos se producen en la familia. Entonces, la persona que es víctima, le es muy difícil muchas veces hablar, poder expresarlo, poder generar esa narrativa de lo que le pasó, entender lo que le pasó, porque muchas veces no hay un proceso madurativo. Entonces, hay toda una defensa de organizaciones sociales, una conversación de la comunidad entera, en donde se exige el derecho al tiempo. Al tiempo que estas personas puedan hablar, puedan expresarlo. Se estima que la mayoría necesita entre 20 y 40 años para poder expresarlo, para poder hablarlo, en la mayoría de los casos. Y cuando pueden ir a la justicia y pueden denunciarlo, se encuentran con una figura que tiene nuestro código penal, que es la prescripción. Entonces, no le permiten ya poder tener la acción penal. Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos con este proyecto, que no haya más prescripción, sino que puedan denunciarlo y que puedan obtener justicia. Y esto se debe principalmente a que el Estado Nacional ha suscripto tratados internacionales, como las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, específicamente en este caso, la Convención de los Derechos del Niño, que la del niño, por ejemplo, es del año 1989. Y allí el Estado se compromete a darle prioridad a las niñeces, a protegerlos especialmente. Y, por supuesto, a una tutela judicial efectiva. Esto es acceder a la justicia. Y en la actualidad eso no se está dando para aquellas personas que han sido víctimas o han sufrido este délito del 2011 con anterioridad. Las personas tienen que tener derecho a tener justicia. Te cuento algo, Flavia. Actualmente hay aproximadamente 15 procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia para que esto se resuelva. Hay dos recursos extraordinarios del Ministerio Público Fiscal porque considera que se le aniquiló el proceso penal por la prescripción y el Ministerio no está de acuerdo con eso porque, más allá de un montón de argumentos que fueron esgrimidos en la charla de ayer y que es una cuestión de debate, principalmente dice que aquí no estamos queriendo crear un nuevo delito imprescriptible, sino que la prescriptibilidad o la prescripción sea compatible con las posibilidades reales de una persona de acceder a la justicia. La persona que es víctima de violencia tiene muchas barreras, que son las que te contaba recién. Barreras emocionales, barreras psíquicas, procesos mentales que tienen que desarrollar y que duran mucho tiempo. No sé si has visto que generalmente las figuras conocidas son las que instalan estos debates. Exactamente. Personas famosas hace dos o tres días, Araceli González. Araceli González, justamente, tío de decir. Su situación, como ella o otros, no solamente por nombrarlas, sino que lo ha hecho público. Pero se habla cuando pareciera que un famoso lo pone sobre la mesa y a veces se trata de personas grandes que te están hablando de cosas que sucedieron cuando tenían edades infantes o adolescentes. Y ese juicio, esa mirada que nadie la quiere, pero que sale, parece que es más fuerte la voz de decir. Y recién ahora lo venís a contar. Que no contempla todo este proceso del cual hiciste un detalle minucioso y rico para tener en cuenta. Está comprobado, Flavia. Está comprobado por especialistas. Lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que las personas que son víctimas de estos delitos tienen una experiencia traumática muy dolorosa que les afecta en su psiqui, en su emocionalidad, inhibiéndolos a poder contar, a poder expresarse, a poder narrarlo por vergüenza, culpa, por sentimientos que muchas veces creen que van a romper en el entramado familiar, porque no lo comprenden muchas veces porque son muy chiquitos. Y muchos hasta generan barreras de bloqueo, de recuerdos y de González, propiamente dicho, lo tenía bloqueado. ¿Y esto qué pasa? No tienen asistencia, no pueden tener una contención del Estado. Y menos que menos la posibilidad de denunciar y quién es victimario, quien comete el delito, quien impune. Entonces, aquí hay principios constitucionales, normas constitucionales que empiezan a tensionar. Y la Convención de los Derechos del Niño habla de un principio que es fundamental y que tiene que regir toda la normativa, que es el interés superior del niño. Cuando estas normativas de la misma jerarquía coalicionan, se tiene que priorizar siempre el niño y niña adolescente. Y hay un debate de que en estos temas no se está priorizando. Claro. Y que se le tiene que dar la posibilidad de que puedan acceder a la justicia y que puedan obtener realmente un proceso en el cual, como te decía recién, puedan denunciar y puedan imputar a la persona y obtener el resultado que se considere. Pero sobre todo, tener la tutela judicial efectiva, que puedan acceder a la justicia. Esto, bueno, muchas veces se ha dado a conocer en ciertos casos en los que la veracidad de los dichos de los niños entra en tela de juicio. Es decir, ¿será o no será? Los niños, bueno, a veces dicen cosas que no son. Digamos, se ha cuestionado muchas veces. Y por otro lado, también la figura y el rol fundamental que tienen los primeros contactos extrafamiliares, los ámbitos que pueden ser escuelas, lugares donde realizan los deportes, actividades culturales, donde quizá los niños y niñas pueden llegar a expresar algo en relación a lo que están viviendo y que necesariamente deben ser los espacios para canalizar estas cuestiones prontamente, de manera adecuada, que tenga como un inicio y un cierre esta situación. Lo que estás diciendo es clave. Todo ese entramado son las alertas tempranas que uno habla, que en el caso de Lucio, por ejemplo, no funcionaron, ni la escuela, ni el sistema de salud, demás. Y aquí estamos hablando de personas, niños que son indefensos, que están en su sistema familiar o de relaciones cercanas, donde debieran estar protegidos y resulta que no lo están. Entonces, si no hay otras personas que lo puedan ayudar, se hace muy difícil. Y sobre todo, después, cuando ellos se dan cuenta, a poder expresarlo, a poder hablarlo. Hoy, con el tema de la Convención de los Derechos del Niño, se cambió el paradigma. Esto que vos estás diciendo, de que se piensa que el niño miente, que no se lo escucha. Hoy son sujetos de derechos. Exacto. Y en todo proceso judicial, en todo proceso administrativo, en todo proceso de la vida, se los debe escuchar, se les debe prestar atención. Aparte esto de alguna violación a su integridad, a su privacidad, a su intimidad, que es lo que produce la violencia sexual, es algo que no lo puede inventar muy fácilmente un niño. O sea, hay especialistas que tienen que estudiarlo, que tienen que abordarlo, y se dan cuenta en el momento si realmente esto pasó o no. La verdad que yo estoy sumamente agradecida, muy comprometida con esta causa. Parece que realmente es algo para generar justicia. Cuando hablas con las víctimas, cuando hablas con personas que atravesaron por esta dolorosa experiencia, y toda esa impotencia de no poder haber denunciado, toda esa herida profunda que tienen, que está comprobado que es muy difícil de sanar con el tiempo, necesitan de una reparación, necesitan de la posibilidad de poder hablar, de expresarse y llevar adelante un proceso judicial para obtener justicia. Qué interesante. Gaby, ¿en qué contexto se dio esto de la presentación del proyecto de ley? Porque participaste, obviamente, bueno, diputada nacional, pero ¿dónde se realizó? ¿Cómo es que es el entramado, digamos, detrás de lo que después aparece como noticia o como trabajo en el contexto de los deberes y las responsabilidades políticas que a ustedes les confiere? Mirá, yo vengo trabajando en este tema hace tiempo ya, lo vengo estudiando, lo vengo profundizando, estamos presentando diferentes proyectos, estoy relacionada con especialistas, y en ese trabajo uno se va conectando, va generando vínculos, y apareció esta asociación que se llama Aralma, que es una asociación que investiga y que trabaja todo lo que es vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ellos venían trabajando en esta propuesta, y cuando charlamos o conversamos, dijimos, vamos a estudiarla, vamos a analizarla. Nos llevó un tiempo empezar a entender todo esto, porque obviamente no es algo que tiene un debate profundo, pero inmediatamente consideramos que hay argumentos muy fuertes, muy sustanciales, para poder dar este debate y lograr una respuesta en el Congreso, y logramos tener un texto hecho de manera conjunta. Y dijimos, esto no puede quedar solamente en el Congreso, porque el proyecto ya fue presentado y en algún momento se va a debatir en el Congreso. Y yo me he propuesto, Flavia, como diputada nacional, hacer debates más federales, a tratar de que no quede solamente en las cuatro paradas, y por lo menos en mi provincia, por lo menos en mi territorio, generar también estos debates, invitando a todas las personas, a las organizaciones, a las personas que les interese este tema, porque hay una verdad, es difícil ir a Buenos Aires. Entonces, creo que el objetivo de federalizar las discusiones, incluir a las personas en estos debates, a nivel general, en los cuatro puntos cardinales de Argentina, debe ser algo que debemos llevar adelante. Entonces surgió esto de presentar el proyecto en Córdoba, la presidenta de Aranma se vino, tuvo el esfuerzo y demás de viajar para estar presente, y quise presentarlo desde allí oficialmente, desde mi provincia, desde mi lugar, mi terruño, como cordobesa, y de ahí a hablar y empezar a trabajar este tema, y poder replicarlo, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Y así es el proceso, es un proceso en el cual hay que instalarlo, hay que visibilizarlo, y entre todas las organizaciones, entre todas las personas que están trabajando, entre todas las víctimas, empezar a tener esa conversación colectiva, es a legitimar el proyecto para que sea tratado lo más próximo posible en el Congreso de la Nación. Además, mientras se va federalizando, se va tocando en otros lugares y aspectos, pareciera que es un efecto propicio para acelerar tiempos de debate, de tener en cuenta, de prioridades dentro de los temas que la sociedad comienza a sentir que es necesario hablarlo imperiosamente también en el Congreso, pero mientras tanto, por afuera va haciendo este sano ruido, y bueno, se le va dando, digamos, espacio, espacio y acelera tiempos, me parece. Otra experiencia que hemos tenido de esta forma es con un proyecto sobre capacitación a docentes en discapacidad, que hace dos semanas también generé una jornada de reflexión en la ciudad de Córdoba, donde hubo muchísima participación, donde estuvo Romina Núñez, que es también una madre que tiene un niño con discapacidad, que es doctor en discapacidad, que es referente de un grupo de padres autoconvocados. Bueno, y así vamos generando estos debates, estos compromisos, porque tenemos que tener la mirada federal. Y es un objetivo que me he propuesto como diputada nacional. Bueno, la posibilidad de cumplirlo dentro del rol que hoy tenés es agradecer también. Gaby, gracias por el tiempo, por venir a explicarnos de qué se trata y cómo acompañar también periodísticamente los medios de comunicación, estas buenas nuevas. Gracias por venir hasta aquí. Yo te agradezco a vos, Flavia, por haberte interesado en este tema y querer difundirlo, porque es una manera importante de que la gente conozca, se informe y entiende este tipo de cuestiones que son muy técnicas muchas veces, pero que son muy realistas y que pasa al lado tuyo, aunque no te des cuenta, porque hay mucho ocultamiento y silencio en esto. Y en esto puede haber mucha respuesta a la búsqueda de tantas personas con tantas heridas durante muchos años de su vida que están tratando de armar este rompecabezas de sanidad emocional, física, psíquica y sobre todo para brindarse hacia los demás, porque es lo primero que anula, la incapacidad del contacto con los demás. Gracias, Gaby. Gracias, Flavia.